Bajonce y buen flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, no hay en el primor de tuñandutí, nudo más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Yo me iré de aquí, más no olvidaré, cuñata y tu juramento, quisiera morir sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo llevaré. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Mi paraguaya, morena mía, en pos del día busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti.